Amigos y seguidores de la página ayudemos a la fauna Miren ahorita pues venimos ahí de los talloyos Pero pasé ahorita aquí al paraíso Es un lugar, bueno es una gasolinera Un poquito antes de llegar a Zapotitlán de Méndez Y pues pasé a restaurarme amigos Aquí hace bastante calor la verdad Y si me estorbaba Aquí quiero que veamos a un Firulais Como siempre los amigos Firulaises Aquí nos acompañan Ven Firulais No lo conocemos bien este Firulais Ven Bueno creo que está un poquito molesto este Firulais Si, si, se pone locochón Firulais Ven Ven chiquitín, ven No pues no quiere este Firulais Entonces miren amigos aquí Ahí pasé al baño y con la pena Pues este, me rasuré No es que aquí el calor está insoportable Entonces ahorita vamos a, en el super poderoso A Zapotitlán de Méndez amigos Entonces voy a arrancar el super bocho Y ahorita mismo nos arrancamos Directo para allá Aquí pueden venir A cargar su gasolina Ahí hay super Se puede este Sacar dinero también de ahí Como si fuera un Oxxo Creo que cobran del porcentaje De lo que se saquen un 5% Y esta es la carretera que nos va a llevar a Zapotitlán de Méndez Puebla Del paraíso para Zapotitlán Lo que me informaron ahorita Son 3 kilómetros amigos Que al paso que vamos No hay baches, no hay nada Nos vamos a hacer como 10 minutos Y no creo que más amigos Y más si le metemos guarache Pues más rápido Podemos ver amigos ahorita Como hay humedad Hay lluvias El paisaje está super verde Está super bien Y pues eso nos hace olvidarnos un poquito De las De las desgracias que pasaron en Brasil ¿Verdad? Con el patán del presidente Bolsonaro Que lo voy a repetir siempre Es una porquería de ser humano Pero en fin No hablamos de él Aquí miren amigos Podemos ver lo verde que está Esto Podemos ver allá los cerros Enormes Gente Gente que se dedica a la leña No a la leña Sino Ellos guisan con leña Se bañan con El agua La calina con leña amigos Ellos viven a A medio monte A medio cerro No tienen la suerte Que nosotros tenemos Amigos Aquí podemos ver Ya se veis a Potitlán Amigos Bueno ahorita No más allá adelante Lo vemos Podemos ver que todo está verde Amigos Bueno amigos Ahorita Este Sigo filmando Para no aburrirlos Amigos 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 San Anacatlán Y varios Varios localidades Por aquí amigos Aquí vamos a ver Ya estamos llegando Vemos que todo es verde Todo está muy padre Y hemos llegado amigos Zapotecán de Méndez Nahuatlán Y Totonaco Si mal no recuerdo Dejen de media ratito Seleccionarme de esta información Pero bueno Vamos a buscarlo Aquí vemos La carretera Está súper arreglada Está súper bien Y me dicen Que el hotel Está a la salida Del pueblo El cual Pues vamos a recorrer Ahorita un poquito Vamos aquí Es la calle principal Vamos directo Al centro Podemos ver Miren Toda la sierra Amigos Todo el monte Lo verde De los montes Aquí estamos ya Llegando Al Zócalo Palacio municipal De Zapotecán De Méndez En el estado Aún de Puebla Aquí vemos Las colectivas Que son las que van Para Zacatlán O para Zacapuazla O Zaragoza En su defecto No sé Aquí Es la terminal Creo Aquí vemos Su pequeño mercado Acá está Su mercadito Aquí los días De mercado Comunal O cuando bajan Las famosas propias Son los 10 domingos Amigos Miren Hemos llegado Al Zócalo Estamos en el centro De Zapotecán Vemos aquí Su kiosco Muy hermoso Por cierto Su palacio municipal Y como siempre Y como siempre En todas las localidades Desde toda la vida El palacio municipal Que es el gobierno Frente A una iglesia Que en este caso Es la iglesia De Zapotecán Y los dos poderes Siempre en cada pueblo Uno en frente del otro Dominando al pueblo ¿Verdad? Como siempre Amigos Para llegar al hotel Vamos hacia él Y Vemos que hay movimiento Aquí está el palacio municipal Aquí adentro Hay canches de básquet De hecho van a hacer Ahorita un torneo Vemos la gente Vemos otro Firulais Lo voy a matar Si no se apura Ay Firulais Entonces Aquí estamos Como que saliendo Ya del pueblo Les dejo el video Amigos No se aburran Para que cuando vengan Al hotel Bueno De hecho son cabañas Realmente no sé Yo ahorita voy a ver Que tal están Si nos conviene Pues nos quedamos Me recomendaron Y me dijeron Que estaban muy buenas Muy bien las cabañas Entonces pues vamos a A ver Que es lo que Lo que nos deparan Estas cabañitas De hecho aquí ya es la salida Amigos De aquí se acaba El pueblito de Zapotecán Vemos que es muy corto Y en parte mejor No hay tanta gente Y eso está muy bien Ya vi el hotel Amigos Aquí lo estoy viendo Está ya a su derecha Ajá Si es Jainaku Ok Entonces vamos a entrar Amigos Aquí puedes entrar Y obviamente Pagar tu hospedaje Voy a pausar el video Amigos Para que Sigamos un ratito Y les narro yo Que tal están las cabañas Y si conviene Quedarnos o no